Suvenia, señor presidente, había valorado que la revisión de esta iniciativa de punto de acuerdo o de proposición tuviera a lo mejor una posterior presentación, sin embargo, el día de ayer desapareció una menor de 13 años en la delegación de Tláhuac y fue encontrada muerta. El día de hoy nos están reportando que amaneció muerta en Tlatelolco. Algo está pasando en la ciudad, algo que tenemos que hacernos cargo de la parte que le corresponde al Congreso de la Ciudad. También el día de ayer es un tema que hay que analizar con responsabilidad. Fue la ciudad producto de un bloqueo que duró más de 20 horas por habitantes y algunos no de una valiosa trayectoria en su comunidad, simplemente hay que esperar los reportes que nos tiene que dar la Secretaría de Seguridad Pública al respecto. 20 horas donde estamos observando que la ciudad tiene una frágil gobernabilidad, que la gobernanza en esta ciudad abrió puertas que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, hacia dónde la ciudad, la ciudad que hace 18 años me tocó participar como jefa delegacional, la ciudad de la esperanza, la ciudad que pensamos que tenemos que restablecer el tejido social, que tenemos que reencontrarnos como habitantes de esta ciudad de libertades. Y también el día de hoy dio cuenta una encuesta, el Inegi, sobre el tema de la seguridad y la percepción que se tiene en esta materia a nivel nacional y a nivel de la ciudad. Y solo haría esta reflexión, solo de 10 policías, uno está convencido de prestar servicio a su comunidad, uno, el resto de los policías lo hace por necesidad o porque hay pocas oportunidades de empleo. Tenemos que revisar el modelo policial que tenemos en la ciudad. Las estaciones de policía que se construyeron, ustedes sabrán, en diferentes puntos de la ciudad, las estaciones de policía solamente son para atender temas administrativos. No reciben alguna denuncia sobre algún abuso o alguna situación de violencia que se pudiera registrar en la zona. Tenemos un estado de fuerza de policía hoy en la ciudad también que está siendo fragmentado, pulverizado y por eso es muy importante que en esta materia que nos obliga a quienes somos diputadas decir lo siguiente. Los grandes cambios sociales que ha vivido la capital del país en las últimas décadas son de gran relevancia para nuestra vida democrática, la cual se ha reflejado en la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es un referente trascendental que configura en el andamiaje institucional y organizativo de la ciudad y que sin duda debe hacerse valer en toda su dimensión. Asimismo, esta Constitución reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, principalmente el de erradicar la discriminación, la desigualdad y toda forma de violencia. Cabe destacar que en su artículo 14, fracción B, se establece que todas las personas tienen derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y los delitos. Pese a la encomienda constitucional y normativa, la ciudad capital está ocupando un lugar relevante en el país en materia de la violencia hacia las mujeres. Entiéndanse a niñas, adolescentes y también mujeres de la tercera edad, quienes han sentido la violencia extrema conocida como el feminicidio y agradecería al vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena que en solidaridad con este tema tan delicado al diputado Santillán pudiera prestar atención a la presente propuesta. Muchas gracias, diputado. Los feminicidios son una respuesta de la discriminación contra la mujer, desprecio contra ella y su vida en donde se ha desarrollado, refundado y perpetuado los esquemas históricos culturales que se gestan en nuestras sociedades y hacen creer al feminicidio o asesino que tiene el poder suficiente para determinar la vida y disponer del cuerpo de las mujeres mediante la violencia sexual, lesiones y torturas para castigarlas o sancionarlas y en última instancia para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se publicó en el Diario Oficial el 1 de febrero del 2007 por la cual en su artículo octavo transitorio mandataba en un marco de coordinación a las legislaturas de los estados el promover las reformas necesarias a su legislación local y en la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial el 29 de enero del 2018. De acuerdo al diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el 2013 se registraron 31 feminicidios, averiguaciones previas iniciadas en el sistema tradicional y en 2014 fueron 45 y en el 2015 en 52 casos. Es decir, año con año se registra un incremento. Finalmente, de noviembre del 2016 a mayo del 2017 se registraron 101 asesinatos de mujeres así como 600 desapariciones en la Ciudad de México. La coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México María de la Luz Estrada Mendoza explicó que el perfil de estos asesinatos es de mujeres en edad reproductiva entre 20 y 39 años. El nivel de estudios es diverso desde amas de casa hasta académicas. En 40% de estos casos el presunto homicidio es la pareja o la expareja. Estos datos son de la Procuraduría General de Justicia Local que abundó que en el 30% de los 101 casos que se investigan como feminicidios el resto como homicidios y homicidios culposos o suicidios. El problema es que cuando se revisan, abro comillas, estos casos más del 50% reúnen las características del tipo penal y no lo consideran como feminicidio. Hay sucesos en los que las mujeres sufrieron lesiones infamantes, con saña, lesiones terribles, violentadas sexualmente y estuvieron mal. Las investigaciones revela este informe. Se agrega que en estos casos hay un patrón constante de lesiones en el cuerpo como mordidas, pero la autoridad no la ve. El feminicidio porque no vio la violación, los desgarres, cuando ya los protocolos tanto de la Comisión Interamericana como lo de la Corte Penal dicen que no tiene que haber necesariamente este tipo de lesiones para decir que una mujer fue violentada sexualmente. Incluya, diputada. Sí. Consideraciones. De acuerdo a datos oficiales, se ha convertido una constante de todos los días y que se halle a mujeres sin vida. Pediría a esta presidencia que me pudiera permitir dos minutos más para poder concluir, en virtud de que es un tema que me parece altamente importante. Es importante tener presente que el Instituto Nacional de Mujeres indica que actualmente se cuenta con un registro de procedimiento en trámite para que se active la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, que cada día ha aumentado el nivel de violencia hacia las mujeres al cometer un feminicidio, que en la tercera reunión de acompañamiento del Grupo de Trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para resolver la solicitud de declaratoria de alerta de género, se acordó a petición de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México una prórroga para la entrega de su informe estatal de cumplimiento estableciéndose como fecha límite el 16 de noviembre del presente año. El Resolutivo Único. Se solicita al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México lleve a cabo la petición a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para que ésta emita la alerta de violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad, por lo menos en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac y Cuauhtémoc. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Guadalupe.